La vía que conduce desde Lenta hacia la parroquia La Asunción se encuentra en pésimas condiciones, así lo verificamos días atrás y los ciudadanos lo corroboran. Lo que es de Lenta, la entrada de La Asunción está mal, 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 tiene muchas detalles, tiene muchas fallas. Este año no hubo mucho invierno, pero ni en eso está hecho pedazos nuestra vía. Arreglaron algo, el perfecto anterior creo que arregló algo, medio llenaron baches para que quede medio plano. Pero desde ahí nada, no, no han hecho ninguna cosa. ¿Pero qué está pasando por acá, por La Asunción? Nosotros pagamos una tasa solidaria cada año. ¿Y dónde están esos recursos? Esperar de nuestro gobierno, de nuestras autoridades. Estamos ya cansados de eso. De su lado, desde la prefectura de la SOAI, entidad responsable de esta carretera, se manifestó que... Nosotros, de igual forma, dentro de nuestra planificación, esperamos que en el último trimestre de este año se pueda realizar la contratación ya de la ejecución de esta arteria vial, que tiene una longitud de 8.15 kilómetros de longitud. Para el efecto, dijo, se ha coordinado con la Junta Parroquial de la Asunción y el municipio de Girón. Hemos realizado reuniones de coordinación. La consultoría está contratada. Si ustedes pueden revisar el portal de compras públicas, van a poder observar que, de igual forma, se encuentra entregado el anticipo. El consultor tiene que entregar dentro de esta consultoría, que son cuatro arterias viales. La prioridad uno es la lenta clasunción. A la afirmación ciudadana de que hay estudios. Se contrató una consultoría en la administración anterior, ya hicieron los estudios, y nuevamente nos indicaron que la prefectura está haciendo nuevamente un trabajo de consultoría de la vía. O sea, mírenlo cómo se desperdician los recursos económicos. Se dio esta respuesta. A la persona que capaz indica que se cuenta con los estudios, si tuviera los mismos, yo sí le pediría que porfa nos haga llegar, porque nosotros para lanzar un proceso de contratación pública, y a lo menos cuando se trata de consultoría, se hacen las verificaciones correspondientes, tanto en el portal de compras públicas, para que no exista duplicidad de información. Ustedes recordarán que los periodos, o más bien los tiempos de vigencia de las consultorías, son de cinco años. Con los estudios listos, queda esperar el presupuesto. Entonces, esperamos que ya a mediados de agosto, a finales de agosto, nosotros ya tengamos una definición clara de quiénes o cómo van a ser las fuentes de financiamiento, y en base a eso, iniciar los procesos de contratación para que en el último trimestre de este año, nosotros podamos tener ya el proceso lanzado al portal de compras públicas e iniciar los trabajos. Los trabajos que se ejecutarán estarán acordes a los estudios. Deplorables. O sea, hay que indicar que no ha habido ningún tipo de mantenimiento en esta arteria vial. Creo que también el tiempo de vida útil que ya ha cumplido, tampoco ya no da para más. Entonces, el consultor, de acuerdo al estudio que está realizando, determinará cuáles son zonas completas de reconstrucción, otras capas únicamente de un recapeo y una sobe carpeta, pero serán los estudios quienes definan qué acciones se deben ejecutar en esta arteria vial.